Voy a escupirles mi veneno, pinches perras argüenderas Estoy atando cabos, amarrándome los huevos Levanto mi bandera, no se azorrille ni se esconde Entre las faldas de su mami si me declaro la guerra Levanto un dedo pa' los culos, el otro pa' mi sangre traicionera Hay dos, tres gotos, hay dos, tres perras ladrando tras de mí Mi espalda critican, difaman, de frente vienen y me la maman Conozco varios gotos tatuados, tumbados Hablando mierda y media de sus homies y el barrio Pinches maricones, yo visto apretado solo con un tatuaje Pero me cargo un par de huevos bien ajustados Ya están peludos para andar con sus mamadas Pinches fracasados, frustrados, a mí me vale verga sus vidas Nunca estarán a mi nivel, solo son incompetentes No quieran competir, tengo tanto que escupir Dentro de una libreta me convierto en fusil Soy tu peor pesadilla Recuerdas cuando estabas de rodillas ante mí Colgado de mi palo, no me llames carnal Mucho menos amigo Tu puta hipocresía y falsedad son mi peor enemigo Nunca abandono el barco, solo me alejo de los desertores El rapi de respeto, respeto pa' las calles Respeto pa' los barrios Respeto pa' los pocos homies que son reales Y no bajan bandera Esto es cumbia pa' mis perras Pa' que bailen de coraje Todas aquellas niñas arruenderas La raza prendida, disfruto yo mi vida Ando con el coria, soltando la saliva Tranquilo la paso, de cheve derramo el vaso No somos grandes, vamos al paso Yo no los envidio, hasta saludos envío La envidia es de los que no han podido Moreno, priente y con mi estilo a un brillo Vamos a bailarles un danzón Esas nenas que hablan terminó su show Pálidos, asustados, se van quedando Súbele a la grabadora, sabor, contagiando Ritmo y cumbia gozando México, León, Guanajuato, representando Con gusto desde el monte de los castos Andamos con flow, nada de lo del clon Digan lo que digan, saben lo que soy Digan lo que digan, saben lo que soy Digan lo que digan, saben lo que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, 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 no. ¿Por qué todo se va pasando? ¿Por qué todo se va a ir? ¿Por qué? Comenzar a bailar, Fla. Segunda comenta, Se va a hacer cada uno para conseguir un mar. Se comenzó. ¿Por qué todo lo empieza a soñar? ¿Se desvino en la cien сделать? Sur la ciudad acaba de soñar. ¡Suscríbete al canal!